¡Hola chicas! ¿Cómo están? Chicas, hoy les traigo un videíto muy diferente a lo que yo les tengo acostumbrado, pero no podía dejar pasar y no compartirles a ustedes estos árboles de Navidad tan hermosos que he encontrado en la web y quise compartírselos a todos ustedes. Yo espero que todas y todos se encuentren muy bien, así que recuérdate siempre compartir, dejarme tu valioso like y tu hermoso comentario. Pues nada, los árboles de Navidad generalmente, todos los colores siempre son temporada, eso es a elección de gusto, rojo, rosado, azules, naranja, eso es todo cuestión de gusto. Así que, sin más nada que hablar, ¡al ataque! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ánimo! ¡Navidad viene pronto! Bueno, hasta un próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!